Si escogen un fondo claro, un fondo como azul bajito, y visten de una camisa azul bajita también, la cara parece que flota. Tienen que escoger algo que contraste, como en este caso. Ojo que cuando tengan que usar una vestimenta muy formal con corbata, que no escojan diseños de corbata con puntilleos o estos pequeños adornos, porque entonces cuando se muevan ustedes, va a dar lugar a un efecto como de barrido. Pulsen las manos y platiquen como si estuvieran platicando con un amigo. Véanlo a la cara, utilicen las manos para reforzar, para suplicar, para mover las manos. Esto tiene que ser con medida. Errores frecuentes. Utilizan un bolígrafo que está entre sus manos mientras hablan. Eso es un distractor. Autocontacto puede demostrar fastidio o desesperación. No meten las manos en la bolsa, si es que están en el cuerpo completo, ni corten los brazos en la actitud de yo soy más poderoso que ustedes. Si ustedes acercan las manos a la cámara de su computadora, cuidado porque entonces podrá ser la mano King Kong que se me deja venir encima. ¿Qué hay del famoso contacto visual? Cuando esté cara a cara, desde luego que es importante. Cuando sería presencial, desde luego que sí. ¿Pero qué pasa? Ustedes van a tener a muchos, muchos asistentes que los van a estar viendo a la cara. Ustedes probablemente no los vean, pero hagan el contacto visual a través de la cámara de su computadora. Busquen el mejor equipo. Estos micrófonos dan alrededor de 800 pesos. Una cámara de Logitech como esta, pues alrededor de 1,500 pesos. No hay que hacer un gasto grande para poder tener un buen sonido y una imagen insuperable. Nada sustituye al principal elemento de enseñanza que es el ponente. Por lo tanto, ustedes deben ensayar o ya enfrente de su computadora o bien enfrente de un espejo. ¿Cómo debo de mover las manos? ¿Cómo debo de acentuar mi gesto? ¿Cómo debo de modular mi voz? Pero ensayen. Este fue un primer intento que yo hice en el 2015. Era una hoja de evaluación, pero desgraciadamente no lo hacía el coach. ¿Quién evaluaba a todos estos ponentes con estos temas y con estos puntos a discutir? Eran los participantes. Una vez que terminaba la conferencia correspondiente o la sección, se entregaba a la salida. Y era el director de la sección o el director del curso el que estudiaba qué ponente había estado bien y qué no estaba bien. Desde luego que no era ni inmediato, ni personalizado, ni era tampoco válido como para hacer modificaciones. ¿Qué propongo yo? Ahora esta es una hoja en la cual nos estamos basando en el capítulo de trauma y osteosíntesis para hacer el coaching. ¿Quién es el coach? En este caso, la mayoría de las veces soy yo. ¿Quién es el profesor o el ponente? El tema, la fecha, ¿a qué hora comenzó? ¿A qué hora terminó? Se ajusta a un esquema de tiempo. Los criterios. ¿Y qué fue bien? Primero lo bueno y después qué harías distinto para la siguiente vez en lugar de qué hiciste mal. Esto parece muy lejano, pero esta foto es histórica. Es el primer curso después de la pandemia que es un curso A.O. presencial. Es un curso híbrido. Es mitad con lo respecto de teoría a través de Internet, a través del aspecto virtual y presencial para las prácticas. Pero esto es en este año. En agosto está pensado hacerse tres cursos A.O. presenciales o de este tipo híbrido o mixto. Por lo tanto, ojo, no, 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 no. Yo llevo 38 años de profesor y a estas alturas no van a venir a corregirme y a volverme a enseñar algo. Recuerden ustedes, este personaje que es el virus vino a cambiarnos de hoy en adelante. Nunca va a ser lo mismo. Por lo que no importa la raza, no importa el color, no importa la especie, no importa si tenemos canas, arrugas o no las tenemos. Dicen por ahí que chango viejo no aprende maromas nuevas. Hay que ser changos viejos dispuestos a aprender maromas nuevas. Es así como el Colegio Mexicano de Ortopedia abre las puertas para la educación continua y les agradezco mucho la fineza de su atención. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar entonces con las preguntas y dudas que algunos de los participantes nos hicieron favor de hacer llegar durante la sesión. Algo que al parecer llamó mucho la atención fue este concepto de modelos educativos. Se habló del modelo basado en competencias, pero no es el único. Dos preguntas relacionadas a este respecto. Nos preguntan qué opinamos con el nuevo concepto de aprendizaje por competencias en la residencia de ortopedia y traumatología. Y cuál sería para ustedes el mejor modelo educativo para una residencia médica en ortopedia y traumatología. ¿Quién quisiera darnos su opinión al respecto de este punto? Doctor Salas, quisiera empezar. Con mucho gusto. Aunque esperaba yo al doctor Pasantes que hiciera su comentario ya que él abordó principalmente el tema. La doctora Ibáñez también levantaba la mano. Pues sí, sin lugar a dudas tenemos una encrucijada. Las competencias, su auge principal es desde el punto de vista del empleo y del trabajo. Es en realidad como surgió el concepto de las competencias. De tal manera que si solamente pensáramos en las competencias como una capacidad o una cantidad de destrezas y conocimientos adquiridos en función del trabajo, pues estaría bien. Pero hay que considerar que también es muy relevante el aspecto bio, psico, social, emocional, que tiene que ver con el desarrollo de personas, de profesionales, desde el punto de vista ético y moral. Y además que la Lex Artis es muy amplia. Es decir, el contenido del conocimiento ortopédico es muy alto. De tal manera que si esperamos que solamente el conocimiento se adquiera a través de competencias y que de esta manera sean demostrables o solamente a través de medicina basada en evidencia. Ustedes pudieran ver que casi siempre cuando uno termina de hacer una revisión del Cochrane, la conclusión en ortopedia desafortunadamente casi siempre es la misma que es. No hay suficiente evidencia para decir que el tratamiento es A es mejor que el tratamiento B. Entonces, de alguna manera es precisamente que el profesor tiene que no solamente saber que existen, por supuesto que es fundamental, que hoy día es una herramienta importante y sin lugar a dudas está de moda, pero la educación y sobre todo la educación en medicina va mucho más allá de ello. Gracias. Ok, gracias doctor Salas. Doctora Ibáñez, ¿querías hacernos algún comentario? Sí, claro. Bueno, yo al respecto de la pregunta del modelo educativo, por ahí alguien preguntó eso. ¿Bajo qué modelo educativo se sugiere realizar la enseñanza en ortopedia? Concuerdo con el doctor Salas. Creo que tenemos que cambiar el enfoque de un modelo tradicional de educación tradicional o educación bancaria que se le llama a un modelo de educación humanista. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces vamos a poder tener una visión integral del alumno. No lo vamos a ver como un objeto, sino como un sujeto. Y también vamos a permitir que tenga, o vamos a hacer nosotros como profesores, unos facilitadores del conocimiento. Entonces, bueno, modelos en realidad yo le llamaría modelo humanista y un enfoque de corriente psicológica del aprendizaje cognoscitivista para que nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo. Porque, bueno, enseñar no quiere decir que se logre el aprendizaje. Yo creo que el profesor tiene que hacer trabajo en cuanto a que el alumno haga o apropie su conocimiento. Entonces, hay que ver mucho el enfoque andragógico y eso lo vamos a lograr haciendo una formación docente profesional. Ok, muchas gracias, doctora Ibañez. Doctor Pesantes, no sé si quisiera hacernos algún comentario al respecto, ya que fue parte de su importante, de lo que usted nos planteó en su presentación. Sí, yo creo que como dice el doctor Salas, la parte importante es que las competencias, las que nos ayudan a definir las áreas de trabajo. Yo creo que personalmente ahí estamos todavía retrasados en saber cuáles son las competencias y las competencias son probablemente muy diferentes en México que son en Colombia o que son en Europa o en Estados Unidos. Si uno mira los modelos de CanMets o los modelos ingleses, los australianos, ellos tienen muy claramente definidas las competencias, pero tal como menciona la doctora Ibañez, tiene algunas otras cosas sobre humanismo, etc. Yo personalmente creo que las competencias son útiles, creo que ayuda a definir mucho mejor qué debe saber un profesional en el área de la ortopedia de acuerdo a las necesidades. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia, pues, de las necesidades de cada uno de los países. Son distintas las necesidades o los pacientes a los que nos vamos a enfrentar en Colombia, vuelvo para usarlo, y en México. Pues probablemente si uno define qué es lo que nuestro país necesita para atención, probablemente probamos hacer como les mostraba en la parte de AO, el backward planning, la planificación hacia atrás, pensar cuáles son los problemas de salud que tiene nuestro país y plantear las soluciones para eso, para de acuerdo a eso definir qué competencias y qué objetivos de aprendizaje deberían tener cada residencia o cada programa. Y creo que nosotros, siguiendo los modelos americanos, estamos, por lo menos en mi país, muy dedicados a buscar subespecialidades y fellows, cuando en realidad lo que necesitamos es más ortopedistas generales bien preparados, porque ni siquiera todos los sitios pueden tener las facilidades para que esas personas supraespecializadas lleguen a tener sus prácticas. Ok, muchas gracias, doctor Pesantes. Fíjense que otra situación en la que todos nos hemos tenido que ver inmersos, como decimos, por ahí de bote pronto, a raíz de esta situación de la pandemia, pues es el uso de las plataformas. Todo el mundo conocemos el Zoom y no salimos de Zoom, y la verdad es que platicando desde que organizamos esta sesión académica, sobre todo el conocimiento que tiene la doctora Rocio de la Torrenti, que nos dio seguramente una pizca nada más de todo lo que conoce acerca de plataformas en esta sesión, nos hicieron dos preguntas muy específicas al respecto. ¿Consideran ustedes al Zoom una manera apropiada para la formación académica y qué plataforma prefieren ustedes, o yo a lo mejor cambiaré la palabra de prefieren, qué plataforma sugerirían ustedes que sería la mejor para intentar la enseñanza en línea para nuestros médicos residentes? No sé si quisiera alguien darnos su opinión. Doctora Rocio. Hola, buenas noches. Bueno, para empezar, el Zoom y cualquier otra plataforma es una herramienta. No puede ser nada más un medio el que utilicemos para cualquier proceso formativo, independientemente de si sea una residencia médica, un curso o un diplomado. El Zoom cumple la función de transmitir, ¿no? Podemos compartir pantallas, podemos intercambiar opiniones, y es la más utilizada porque es muy sencilla, realmente no hay un alto grado de dificultad para poderla utilizar. ¿Cumple la función para la que fue diseñada? Sí, ¿no? De comunicación, de transmitir, fue el medio más sencillo porque, como mencionaba el doctor en la última ponencia, en las videoconferencias, en un principio se nos hacían algo difícil, ¿no? Que requería mucha tecnología y tener muchos conocimientos en la materia. Sin embargo, conforme van pasando los meses, vemos que esto no es necesariamente cierto, lo que se requiere es práctica. Si tenemos las herramientas, están disponibles, lo que nos hace falta es tiempo para explorar, ¿no? Y a veces tener precisamente esa formación docente que nos permita navegar en diferentes plataformas. Yo en lo personal empecé con Classroom, se me hizo mucho más intuitiva, pero al paso del tiempo veo que Teams es la plataforma que es más completa para diferentes actividades, ¿no? Evaluaciones, cuestionarios, al menos aquí en México es una de las más utilizadas y rara vez falla, ¿no? A diferencia de otras que suelen tener problemas técnicos. Ok, muchas gracias, doctora Rocío. Doctor Negrete, ¿quería comentar algo? Sí, precisamente en relación a y reforzando lo que dice la doctora Rocío, creo que esta pandemia nos llevó y nos obligó a conocer un poco, mucho más de estas herramientas. Algunos éramos totalmente neófitos en el asunto y hemos ido aprendiendo en el transcurso de un año. Y la otra parte que quiero mencionar es que una parte es ser docente tradicional y la otra es ser docente virtual. Y creo que en el Colegio Mexicano de Ortopedia hemos avanzado muy rápidamente hacia estas nuevas tecnologías y las formas de educar. Y creo que esto es lo que estamos promoviendo y estamos rediseñando y estamos aprendiendo todos juntos en esta parte. Y obviamente gente como la que estuvo hoy, que son mucho más expertos en estas áreas, pues nos permitirán quizás en el futuro tener el diseño de cursos, el diseño de simposiums, el diseño de congresos, mucho más apegados al concepto de virtualidad, que es la parte que creo que nos va a dejar de positivo la pandemia. Muchas gracias, doctor Negrete. Hubo una pregunta muy específica al respecto del aprendizaje basado en problemas y de la medicina basada en evidencia. Nos dicen, bueno, no sé si por ejemplo en Colombia, que nos acompañan hoy dos ponentes de Colombia, pero en nuestro país hay un reto tecnológico muy importante. La verdad es que el rezago tecnológico, el rezago que viene acompañado obviamente del rezago económico de nuestra población, pues ha sido muy complicado esta situación para nosotros. Hay un participante que nos comentaba que el aprendizaje basado en problemas sí se puede hacer de forma virtual sin mayor problema, valga la redundancia, pero que la medicina basada en evidencia no necesariamente, perdón, no la medicina basada en evidencia, sino la medicina en general, no puede ser aprendida por métodos o por modelos virtuales. No sé si nos quisieran hacer algún comentario al respecto. En específico, a lo mejor la doctora Medina, que dio parte de esta presentación, y la doctora Rocío, también que habló algo sobre entornos virtuales y aprendizajes virtuales. Es que indudablemente, pues estas son herramientas. Yo siempre he dicho que cuando hablan de que es que la virtualidad llegó para quedarse, no es que llegó, es que estaba hace mucho tiempo y no nos habíamos sincronizado con ella, pero pues lleva muchos años ahí, pero pues es una herramienta. No podemos pensar que es que vamos a enseñar medicina 100% de manera online, porque obviamente hay unas actividades que tienen que ver con el contacto con los pacientes, con la aproximación con el paciente, todo lo que hemos hablado, de enseñar solamente el conocimiento que se tenga en la cabeza de manera online. Quien es usted como ser humano y eso en parte se desarrolla teniendo esas interacciones con sus compañeros y con los pacientes, pues no podemos pensar que el 100% se vaya a poder hacer online. Pero la pandemia sí nos ha demostrado que hay muchas actividades que probablemente las estábamos haciendo presenciales y que por lo menos parte de ellas se pueden hacer online. Eso nos ha llevado a evolucionar, a ahorrar, a ser un poco más masivos, a que más gente tenga acceso a cierta información que antes era impensable que determinada persona en determinado lugar del país pudiera llegar a un curso de determinada parte y hoy día con todo esto, pues a la gente le está llegando mucha más información. Entonces, no es la única estrategia, pero indudablemente sí está cambiando mucho la visión de enseñanza en todas las escuelas de medicina. Ok, muchas gracias, doctora Medina. Doctora Rocío, ¿algún comentario? Conocido completamente con la doctora Medina, es una herramienta. No todo se puede llevar en línea a través de métodos virtuales, pero sí desahoga bastante la carga del docente, ¿no? En varios aspectos, desde el tiempo, el espacio. Hay muchos conocimientos teóricos que se pueden aprender a través de línea, ¿no? Incluso prácticos, tutoriales. Obviamente nunca va a sustituir en medicina las actividades presenciales, las cirugías, ¿no? Todo lo que se debe de realizar con un paciente, nunca se va a poder suplantar. Pero también debemos de tener una visión más amplia, ¿no? Ampliar nuestros horizontes, romper un poco los paradigmas que tenemos de que todo lo que está en línea o todo lo que está en el Internet no sirve. Porque ya estamos predispuestos a no querer aprender. Y como docentes también, a no querer enseñar a través de estos medios. Esto crea una barrera muy importante porque como docentes nos limitamos a nosotros mismos. También no nos queremos molestar o no tenemos el tiempo de buscar diferentes estrategias. No todo siempre es a través de una presentación, ¿no? Hay muchos medios, los alumnos pueden hacer también videos, hacer uso de redes sociales. Pero sí hay que ampliar un poco más nuestra visión como docentes porque los alumnos sí tienen esa visión. También estamos ya tratando con generaciones más jóvenes que están acostumbrados a hacer uso de la tecnología de manera rutinaria desde muy pequeños. Entonces, nosotros tenemos también que ir adelantando ese paso de incorporar la tecnología a las áreas de la salud. Muchas gracias, doctora Rocío. Doctor Salas, levantó la mano. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con la doctora Claudia Medina y también con lo que ha expuesto Rocío. En el sentido de que, pues, es una herramienta. Y, pues, el que sabe usar tijeras puede aprender también a utilizar distintas herramientas diferentes. Yo creo que también hay que profundizar sobre el hecho de que la situación de creer que la presentación de la información es todo lo importante en la enseñanza y aprendizaje. Es decir, un webinar no lo es todo. Es decir, nada más se está presentando la información. Pero si realmente estamos, es distinto una plática como la que estamos hoy día teniendo, a cuando realmente estamos llevando un curso a profundidad donde deben haber actividades que permitan enraizar o profundizar sobre los conocimientos y los procesos de estudio. Y, al final, esto nos llevará, por supuesto, a verificar el aprendizaje a través de la evaluación. Entonces, quitar ese paradigma donde creemos que el hacer una presentación, eso ya es enseñar. Y la realidad es que eso está alejado de todo y que hay que profundizar acerca de... ...pues de la información. Por eso, muy de acuerdo con la presentación y de la ejecución en distintas sesiones, como lo había planteado la doctora Medina, en la medicina basada en evidencias y el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Doctor García. Y solamente para hacer énfasis en cuanto a los diferentes métodos de enseñanza, que siempre han estado los simuladores. Por ejemplo, en los cursos de ahora, los simuladores eran los modelos plásticos y simulábamos trabajar en una fractura hecha. Los simuladores ahora adquieren dimensión distinta. Por ejemplo, la doctora Claudia Arroyo, que ha desarrollado un simulador en 3D, como si fuera un videojuego, que ahora podemos poner un PFN, por ejemplo. Y esta es otra herramienta que ha sido poco explotada, pero fue por la pandemia. Seguramente que el campo de actividades y de inclusión de este tipo de simuladores en los cursos, sobre todo en destrezas quirúrgicas, podría ser una herramienta extra que podemos tener ya al alcance de la mano y con una experta como Claudia Arroyo. Felicidades a Claudia también y se adelantó al tiempo. Gracias. Ok, pues la verdad es que hay muchas preguntas. Hubo muchas otras preguntas que esperamos poder responder en otro foro con los participantes. Doctor Negrete. Muchas gracias. Voy a cederle la palabra a mi vicepresidente para que nos haga favor de cerrar. Yo, en lo personal, quiero agradecerles y darles las gracias. Fue una excelente sesión de un tema que a mí me encanta, que es la educación. Muchas gracias, Jorge. Bien, pues el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido un tema apasionante. Quizás la cultura que nos dejó más enseñanza fue la griega, en el cual cambiaron el paradigma de una enseñanza tutelar a una enseñanza más libre, que pudieran aprovechar varios alumnos de allí, nacieron los ampiteatros, que dieron lugar a lo que actualmente son las escuelas y los colegios. El otro cambio importante yo creo que se está dando ahora, en el cual la educación se está cambiando a ser una educación analógica a una educación digital. Todos estos conceptos que se han vertido sobre medicina de simulación, medicina basada en problemas, medicina basada en evidencias, la telemedicina, la cirugía robótica, las aulas virtuales, todos estos, como bien se ha dicho, son solamente unas herramientas de las cuales se puede echar a mano para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiero más que nada darle las gracias al doctor Clemente Hernández, a la doctora Paloma García por su brillante dirección de este panel. También darle las gracias a todos los ponentes ha sido un tema mucho, muy interesante. Desde el momento en que lo plantearon, nos quedaba la duda de cómo iba a reaccionar todos los ortopedistas. Pero el hecho es que tuvimos casi un medio millar de asistentes, para ser exactos, 487. Eso quiere decir que nuestro gremio se sigue preocupando por el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por su asistencia. Recordarles a todos ustedes que el Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia se llevará a cabo del 20 de agosto al 10 de septiembre. Esperamos contar con su presencia. También va a ser virtual, para no variar. Tendremos por ahí algunas cosas muy, muy interesantes. El Ortonet, el Ortonet Plus, la presentación de trabajos libres, la interacción con profesores en tiempo real. Realmente suena muy, muy atractivo. A nombre del doctor Jorge Negrete y a nombre de la presidencia del Colegio Mexicano de Ortopedia y del propio colegio, les damos y le reiteramos nuestras más consideraciones. Y gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video 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 de la educación. Él nos hablará sobre la importancia que tiene la profesionalización docente en el campo de la ortopedia y la traumatología. Adelante, doctor Salas. Muchas gracias nuevamente al doctor Jorge Negrete y al doctor Clemente Hernández por la invitación. Hoy vamos a platicar acerca de la profesionalización docente como una necesidad real en el quehacer del médico. Bien, al final de la plática los asistentes serán capaces de reconocer la importancia de la profesionalización docente, enumerar algunos fundamentos teóricos de la enseñanza aprendizaje en el adulto, la aragogía y la reflexión de manera individual acerca del grado de profesionalización docente que cada uno desea tener. Quiero mostrar algo. Estas son la taxonomía de Bloom. Como ustedes podrán ver, según esta taxonomía, nuestro nivel es muy bajo con respecto a la taxonomía cognoscitiva, de tal manera que si usted no conoce esta taxonomía, quiere decir que ya hay algo nuevo por aprender. Podemos mencionar que en años previos, bueno, los alumnos básicamente eran depositarios del conocimiento que tenía el profesor, de tal manera que solamente repetían lo que el profesor les decía. Y entonces noten ustedes que en estos pupitres no hay ningún elemento de lectura o de trabajo, sino básicamente repetían la lección que les daba el profesor. Hoy día los sistemas nos permiten que los alumnos logren tener o poseer la información de maneras diversas y básicamente lleguemos hasta la reflexión y la aplicación de los conocimientos de distinta índole. De tal manera que el binomio profesor y alumno es una singularidad que ocurre en un momento determinado, donde en realidad el protagonista es el alumno, no el profesor. Y este alumno es el motivo de ser el profesor y su ejercicio docente. En una investigación que realizaron la Universidad de Navarra, demostró que los profesores deberían tener algunas aptitudes para considerarse aptos para llevar a cabo de mejor manera sus cursos. De tal manera que el profesor no solamente debe ser responsable como individuo, sino responsable del proceso educativo. Así también debe ser capaz de respetar al estudiante, pero también a sus procesos de conocimiento. Es decir, hay que recordar que no todos llegan a la residencia con el mismo nivel de inglés, con el mismo nivel de conocimientos en informática, sino que cada uno tiene un nivel distinto y nosotros debemos ser capaces de nivelarlos hasta llegar a, que ellos lleguen más bien a un conocimiento pleno de la Lex Artis de la Ortopedia. Debe ser el médico experto en la materia quien enseña, pero también debe ser capaz de explicar, debe ser capaz de corregir sin ofender, porque además debe ser capaz de corregirse a ti mismo, reinventarse cada vez que tiene un nuevo grupo. Debe conectar con el alumno, debe ser capaz de que ese alumno tenga la posibilidad de despertar su curiosidad para abrirse al conocimiento. Debe distinguir entre los conocimientos básicos y los conocimientos relevantes. Los conocimientos básicos no por eso no son importantes, sino que ellos nos van a llevar a estos otros conocimientos mucho más avanzados y por eso deben estar bien fundamentados y bien cimentados. Así también el profesor debe ser capaz de motivar y de exigir en el estudio a los alumnos. De tal manera que transformemos esta piedra preciosa, esta piedra en bruto, en una piedra preciosa. Debemos ser capaces de captar las necesidades individuales de los alumnos. Algunos de ellos llegan casados, con hijos, con necesidades económicas. Entonces debemos ser capaces de conectar con empatía y mostrarles esa confianza que deben de tener los profesores para apoyarlos y auxilarlos en los distintos procesos que deben hacer tanto de manera personal como en el nivel universitario, sus inscripciones, sus pagos, que sepan cómo deben llevar a cabo sus procesos de inscripción. Que los alumnos disfruten su viaje a la residencia médica, que no la odien, que no renuncien. Bueno, si bien es cierto que hay gente que no está hecho para la alta demanda académica y de trabajo, pues no debe ser que el motivo sea la asociación personal del profesor hacia los alumnos, sino que seamos facilitadores para que lleven a cabo este proceso. El profesor que aporta más al alumno es el que le hace pensar, el que le hace aprender. Hay que recordar que existe un currículo oculto que el alumno aprende sin que tú le estés enseñando. Es decir, esas malas mañas, pero también esas buenas mañas. Es decir, hay que transformar ese currículo oculto para algo positivo que vea en los profesores, que es capaz de leer, investigar, publicar y así como ser ético, ser respetuoso de los alumnos, ser respetuoso de los compañeros y de los pacientes. Los alumnos, por supuesto que evalúan y juzgan a sus profesores por tal motivo, si ven que tú lo haces con pasión, por supuesto que ellos van a hacerlo de una mejor manera. Debes preparar tus clases de manera adecuada, pero no solamente las clases. Hay que recordar que hay distintas maneras de llevar a cabo las sesiones. Algunas tendrán que ser con un caso clínico, medicina basada en evidencias, aprendizaje basado en problemas, otras dinámicas diferentes. Eres tú el que debes ser capaz de determinar cómo vas a abordar cada conocimiento. De tal manera que si tuviéramos una selección de alumnos, pues todos nos gustaría tener estas lumbreras donde los alumnos son súper alineados, donde son súper competentes en cómo investigar y cómo aprender. Estos alumnos con y sin tu intervención van a ser capaces de llevar a cabo una excelente residencia. Como diría mi abuelo, el que es perico donde quieres verde. Sin embargo, en ocasiones nos llegan unos cavernicolitas o estas personas que son desadaptados sociales o estos monitos que nada más quieren repetir, repetir sin comprender por qué deben hacer las cosas. O estos otros alumnos que son tan frágiles y a pesar de ser unas luminarias, pues son muy frágiles para que no se les puede decir ni una cosa y entonces se sienten frustrados y no pueden llevar a cabo una buena residencia. De tal manera que sin una adecuada intervención de los profesores, pues lo que vamos a obtener es que solamente algunos de ellos van a tener las competencias necesarias para llevar a cabo una buena residencia y desempeñarse como ortopedistas. Sin embargo, con una buena intervención de su profesor, podemos elevar el número de residentes que llevan a cabo una excelente residencia médica. Por supuesto que habrá algunos que queden rezagados. Sin embargo, ese es ingenio que te caracteriza como profesor, el que va a llevar a este cuartil inferior a destacar y ser positivo para sus competencias, sus calificaciones, el examen, el Consejo Mexicano de Ortopedia y lo más importante, la atención de sus pacientes. De tal manera que si solamente aprendemos receta de cocina, pues lo que vamos a obtener es los mismos resultados. Vamos a solamente replicar los pasos de nuestros profesores. De tal manera que debemos adquirir nuevas competencias que nos permitan como profesores dominar el programa universitario, controlar su mapa curricular, gestionar y controlar su programa operativo, gestionar y ejecutar y controlar su programa académico, administrar los recursos que destine la universidad o el hospital de manera económica humana o materiales e infraestructura. Dominar el proceso administrativo universitario, deseamos las inscripciones y demás. Evaluar los resultados de los residentes en lo individual, así como los resultados de la ejecución de nuestros programas académicos. Si no te es claro en este momento que es una mesoplaneación, una microplaneación, pues tienes áreas de oportunidad, profesor. De tal manera que debe ser competente, debe ser apto, debe ser el idóneo y el calificado, capaz y diestro en todos estos aspectos para que los residentes aprendan. El aprendizaje debe ser significativo, es decir, el estudiante debe ser capaz de asociar esa información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo sus procesos. De tal manera que el constructivismo desde el punto de vista psicológico y filosófico le permita conciliar esos conocimientos con esas nuevas capacidades. En el constructivismo el maestro no enseña, sino que los individuos son participantes activos y deben redescubrir los procesos del conocimiento. De tal manera que las convencias del profesor le permitan no derribar los conocimientos que el alumno ya tiene, sin utilizar los conocimientos previos, tanto memorísticos como algunos otros significantes del alumno y referentes para llevar a cabo las nuevas construcciones cognoscitivas. Además, hay que recordar que hay inteligencias múltiples, de tal manera que algunos serán capaces de tener algunas herramientas para aprender mucho más fácil. Y los que no, hay que enseñarlos a aprender a aprender, identificar, localizar, leer de manera comprensiva, ejercitar y repasar, formular hipótesis y argumentaciones, elaborar información y conclusiones. Es decir, si el alumno no sabe estudiar, hay que enseñarle a cómo debe de estudiar hasta que llegue a un nivel de desarrollo cognitivo que le permita un autoestudio, un aprendizaje colaborativo, un pensamiento reflexivo y crítico, una autoeducación, así como una actitud investigativa. El logro de la metacognición de tal manera es que el alumno se aprenda, el alumno se dé cuenta cómo es que él aprende y sea capaz de controlar la naturaleza de los procesos de aprendizaje y los conocimientos propios de sus procesos cognitivos. De tal manera que el profesor debe dominar las teorías vinculadas con los estilos de aprendizaje, no solamente en la selección de la información, que es lo más común, reconociendo a los alumnos visuales, auditivos y kinestésicos, sino también en la organización de la información, es decir, los alumnos que son lógicos y los holísticos, así como el trabajo de la información, los que son activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. El alumno no solamente debe citar los conocimientos, sino que debe aplicar los conocimientos, debe demostrar estas experiencias tanto clínicas y prácticas y lo que finalmente debe suceder es que el alumno, sin darse cuenta que uno lo esté observando, debe ser capaz de una práctica diaria con un alto desempeño. De tal manera que los alumnos no deben ser autodidactas, deben realizar una autogestión de su aprendizaje según el programa universitario y el programa operativo que tú has diseñado. Deben tener una evidencia no sólo de los conocimientos adquiridos, sino de los procesos de cómo lo adquieren. Por eso es muy importante los portafolios de evidencias, las lecturas previas, así como sus bitácoras de cirugía. Hay que recordar que nuestra especialidad es muy práctica y debemos tener evidencias de sus horas de vuelo, qué cirugías han hecho y en cuáles han participado. Eso es lo que saben hacer, así como también las destrezas adquiridas. De tal manera que además nosotros debemos ser capaces de evaluar, tenemos que tener esa competencia de la posibilidad de evaluar. Como conclusiones fuimos capaces de reconocer la importancia de la profesionalización docente. Enumeramos algunos fundamentos teóricos de la reflexión que ustedes puedan tener en casa acerca del grado de profesionalización docente que ustedes poseen y al cual quieren llegar. Estos son los fundamentos bibliográficos en los que está basada esta plática y pues agradezco nuevamente la información. Si en tu universidad no hay diplomados o no te exigen la formación docente o queda algún pendiente, te invito a que participes en los diplomados de formación docente que tiene nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia con nuestro gran profesor Ignacio Casino. Estén al pendiente de cuándo se llevan a cabo estos cursos. Muchas gracias. Dentro de la metodología educativa de las residencias médicas se sigue un programa académico universitario. Esto es favorecido en gran medida por aportaciones que vienen de la presentación de clases preparadas por los mismos residentes y supervisadas por sus tutores, con lugar a cierta discusión o más bien fundamentación de la teoría y que necesariamente debe de ir acompañada de la revisión de todos los conceptos que se ven involucrados en cada patología. Resulta muy interesante cuando volteamos la mirada a lo que en la traumatología y la ortopedia nos ha funcionado mejor y en una especialidad quirúrgica suele no ser suficiente esta estrategia. Precisamente como lo comentaba el doctor Salas en su ponencia anterior, sin embargo, cuando lo complementamos con el análisis de estudios publicados bajo un rigor científico y conocimiento demostrado, así como el planteamiento de situaciones reales que deben de ser analizadas y resueltas por los médicos en el día a día, con esto logramos estimular esa capacidad de síntesis de respuesta a qué es lo que estamos buscando en nuestros médicos residentes. Es por ello que la doctora Claudia Marcela Medina Monge, que nos acompaña esta noche desde Colombia, es una profesora entusiasta del grupo A.O. Latinoamérica, va a compartir con nosotros un par de estrategias educativas, medicina basada en evidencia y aprendizaje basado en problemas. Adelante doctora Medina. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Medina, soy traumatóloga, vivo en Colombia, trabajo en la clínica León III en Medellín. Vamos a hablar de dos conceptos muy importantes en educación médica, que son la medicina basada en la evidencia y el aprendizaje basado en problemas. Probablemente cuando yo les hablo de estos dos términos, habrá personas en el auditorio que tienen esta sensación o habrá quienes de pronto tienen mucha idea de qué es cada una de estas cosas o no tengo la menor duda que muchos de ustedes son realmente expertos en el tema. Lo que yo espero al final de esta presentación es que todo el auditorio sea capaz de definir en qué consiste la medicina basada en la evidencia y el aprendizaje basado en problemas y que sean capaces de enumerar de manera práctica todos los pasos que se deben seguir para su aplicación en las actividades de educación en medicina. generalmente cuando hablamos de medicina basada en la evidencia estamos pensando en la última literatura, el último libro, el último artículo y yo quiero que en los siguientes minutos evaluemos si realmente de eso se trata la medicina basada en la evidencia o si hay algo más detrás de esto. La definición para medicina basada en la evidencia es que es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible para poder tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales porque cada paciente es un mundo aparte. Por supuesto la medicina basada en la evidencia tiene unos principios, el primero es que la toma de las decisiones clínicas requiere que haya un conocimiento de la mejor evidencia posible. La medicina basada en la evidencia también proporciona una guía para decidir si la literatura que estamos encontrando realmente es confiable o no es tan confiable y hay que tener en mente que la evidencia por sí sola nunca será suficiente para poder tomar una decisión clínica. Entonces, ¿qué pasa? La medicina basada en la evidencia tiene tres componentes importantes, la literatura disponible, la experiencia clínica y los recursos con los que yo cuento y los valores y preferencias del paciente. Con respecto a la evidencia, esta es la pirámide que todos ustedes conocen de los niveles de evidencia, del valor que tiene cada una de las publicaciones, estando en la parte más baja, las ideas, las opiniones y los editoriales y estando en la parte más alta, o sea, los artículos que nos dan el mejor nivel de evidencia, las revisiones sistemáticas y los meta análisis. La segunda parte que tiene que ver con la experiencia clínica tiene que ver mucho con que yo sea capaz de hacer reproducible lo que estoy leyendo en la literatura. Una cosa es que yo lea y con suficiente nivel de evidencia que una técnica quirúrgica es adecuada, pero puede ser que yo no tenga la experiencia para poderlo hacer reproducible en mi hospital o que no tenga los recursos para poder llevar a cabo esa técnica en mi hospital. Entonces, a eso hace referencia esta segunda parte. Y la tercera parte que tiene que ver con los valores y las preferencias del paciente, porque inevitablemente el paciente es un actor en esta situación y hay que involucrarlo en la decisión, hay que informarlo, hay que tenerlo en cuenta porque finalmente es el actor más importante en esta escena. Entonces, como ven, la conjunción de la literatura disponible más la experiencia clínica y los recursos que tengo, más los valores y preferencias del paciente, es lo que finalmente configuran lo que hemos llamado medicina basada en la evidencia. ¿Cómo se aplica esa medicina basada en la evidencia? Hay unos principios, hay una secuencia que uno debe utilizar. La primera es formularse una pregunta de investigación que esté basada en una situación clínica. La segunda es la búsqueda de la mejor literatura disponible para poder responder esa pregunta que nos hicimos. La tercera parte es evaluar críticamente esa literatura que hemos encontrado. La cuarta es cuando incorporamos esa literatura o ese conocimiento que encontramos en nuestra clínica y en nuestra práctica. Y la quinta parte que tiene que ver con la importancia de estar haciendo una evaluación constante de los resultados que se obtienen. Les voy a dar un ejemplo. Creo que todos los traumatólogos del mundo nos vemos sometidos a esta situación. Y durante muchos años, hace algún tiempo, creo también que muchos de nosotros, porque me incluyo ahí, manejábamos los pacientes de fracturas intertrocantericas independientemente de que fueran estables o no, con un clavo largo, por el temor a que nos pasara esa fractura perimplante que les mostré en la diapositiva anterior. Pero cuando uno entra a mirar realmente si hay la evidencia suficiente para poder tomar esta decisión y hacer este tipo de cirugía en todos los pacientes que implica más costo y que implica más tiempo quirúrgico también. Entonces, comenzamos con esta secuencia de la medicina basada en la evidencia. Primero, nos hacemos una pregunta de investigación en la que utilizamos la metodología PICO. El paciente son los pacientes con fracturas intertrocantericas. La intervención primaria es la osteosíntesis con clavo cefalo medular corto. Lo vamos a comparar con un clavo cefalo medular largo y el resultado o el desenlace que estamos esperando es si hay o no hay una fractura perimplante. La segunda parte de este ejercicio de medicina basada en la evidencia, entonces, es buscar la mejor literatura disponible para poderla responder. Hay muchas bases de datos y hoy día hay herramientas muy útiles que nos han ayudado a ir depurando esta literatura para que no nos abrumemos con tantos artículos. La tercera parte es una vez yo hice la búsqueda y tengo toda esa cantidad de literatura, tengo que empezar a mirar de acuerdo con la pirámide, esa literatura que encontré, qué tanta validez tiene y en qué lugar de la pirámide está para poder tomar la mejor decisión para el paciente. Hasta aquí, entonces, hemos cubierto la primera parte de lo que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia. Gracias. 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 Gracias.